Hola, ¿cómo están? Nosotros ya comenzando una transmisión en vivo nuevamente desde las redes sociales de Romántica para hablar hoy día con Luciano Pereira. Vamos a estar conversando con Luciano Pereira, vamos a esperar ahí que se conecte para poder conversar con él. Tiene muchas novedades, muchas cosas que contarnos, así es que desde ya les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Hola Meli, hola Berito, Patricia, Silvina, Ceci también. Yo sé que hay muchas personas que están esperando esta conversación junto a Luciano Pereira, así es que lo vamos ya a esperar a que se conecte, porque hay muchas cosas también que queremos preguntarle, ¿cierto? Me imagino que ustedes también quieren saber muchas cosas de Luciano. Está con hartas novedades, con canciones nuevas también. Está también con una importante nominación a los premios Gardel, así es que vamos a estar ya esperando que se conecte nuestro querido Luciano Pereira, que no hablamos con él, yo creo que desde el año pasado, ponte tú, quizás a mediados de año, octubre, por ahí, septiembre más o menos. Así es que estamos muy, muy contentos de poder volver a conversar con Luciano Pereira. Ya los estoy viendo ahí a todos y a todas que se están conectando. Hola Lourdes, hola Mónica también, desde Buenos Aires nos dice Cris. Oye, qué bacán que se puedan conectar desde cualquier parte del mundo. Eso es algo positivo igual que nos ha traído la cuarentena, ¿no? Algo así como viendo un lado positivo. Por lo menos nos podemos conectar todos desde las redes sociales. Así es que ya estamos esperando, esperando que se conecte nuestro querido Luciano para poder hablar con él, preguntarle de todo. Voy a ver si está, porque una vez yo estoy aquí puro rellenando y él ya está conectado. No, todavía no, ahí vamos a esperar. Y ustedes saben que pueden empezar a mandar sus preguntas también. Esa es la idea, que podamos estar ahí todos conectados, que podamos estar todos interesados en preguntarle y en hablar también con nuestro querido Luciano Pereira. Hola Katherine también, tus elegidas presentes dicen Milu, Blanca Mira también, Juntos en la Vida. Bueno, yo sé que hay muchas personas que son partes de los club de fans también de Luciano. Tiene muchos seguidores en Latinoamérica, así es que me imagino que él también va a estar feliz, feliz de poder conversar con ustedes en esta transmisión. Desde romántica, y va a quedar aquí la transmisión y la conversación. Así es que eso es algo positivo para la gente que ponte tú hasta ahora estado teletrabajando o estudiando en clases, qué sé yo. También es importante que quede ahí para que no se la pierdan tampoco. Hartas cosas que preguntarles. Sí, felicitaciones por las nominaciones a los Gardel, nos dice Patricia. ¿Cierto? Tiene cinco, cinco nominaciones. Eso es algo súper importante. Los premios Gardel en Argentina son muy importantes, muy heavy. Así es que que esté nominado con cinco nominaciones es algo bien importante. Mira, la Tori al tiro se plantea una pregunta. ¿Qué es lo más interesante de grabar en casa y lo más difícil? Qué heavy, ¿cierto? Porque, claro, él ha estado contando que ha tenido que aprender a eso, a grabar desde la casa, a grabarse a sí mismo también. Así es que me imagino que es algo que todos queremos saber, ¿cierto? Debe ser un desafío. Imagínate con la cantidad de años de carrera que tiene Luciano Pereira, poder aprender, seguir aprendiendo cosas nuevas. Eso es algo bien, bien interesante. Y súper capo además. Así es que vayan mandando sus preguntas también si quieren. Cinco en cuatro categorías. Exacto. Cinco nominaciones en cuatro categorías. Mira, lo saben, ahí lo tienen pero clarísimo. La Vero también dice aquí, las lucioneras, desde siempre haciendo el aguante. Qué bueno, qué bonito poder leerlas y leerlas a todas que se están ahí conectando y que quieren preguntarle hartas cosas también. Estamos esperando ahí que se conecte para poder conversar con él. ¿Qué serán las cosas nuevas que aprendió a hacer en esta cuarentena? Buena pregunta, se lo vamos a preguntar también. Me encanta siempre estar preguntándoles a las personas con las que conversamos. Ay, mira, aquí está, ya está, dice. Aquí estoy, Luciano, te esperamos para que nos conectemos. A ver, a ver, a ver. Voy a buscar, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no te veo. ¿Por qué no te encuentro? Luciano, querido, no te encuentro. Vamos a esperar ahí que se conecte porque se supone que aparece el transmitir con una solicitud y ahí yo voy a poder hacer el enlace. Así que te esperamos, Luciano, querido. Aquí estoy, dice de nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, espera. A ver, si yo pincho tu, a ver, ahí transmitir. Acá estamos, ya. Lo estoy logrando, ya está con nosotros. Ahí está. Ahora sí. Hola, Luciano. Hola, Brancilla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido. Qué bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias. Qué bueno poder conversar contigo. Qué agrado, qué emoción también. Estás en tu casa en Buenos Aires, ¿no? Sí, estoy en mi casa acá en Buenos Aires, en Luján, en la ciudad de Luján, donde nací. Y bueno, nada, tratando de sobrellevar este momento de la mejor manera posible. Como a todos, nos cuesta mucho, pero gracias a Dios existe la música para acompañarnos, para hacernos compañía, para sobrellevar mucho más este momento. Y bueno, qué mejor manera que hoy en día, gracias a Dios, con esta canción, con esta nueva canción, me enamoré de ti, junto al pianista Lang Lang, nada más y nada menos. Así que estoy muy, pero muy feliz por eso. Oye, tremendo, tremenda canción, tremenda colaboración. Muchas gracias. ¿Cómo se siente editar una canción tuya de nuevo, interpretada ahora sí por ti? Muy loco, porque en definitiva, si bien yo la había grabado para, cuando la terminé, la grabé para pasársela a la gente de la novela donde ingresó esta canción y se la pasaron a David, que es un querido amigo. Yo tenía internamente más la versión en la voz de David que en mi propia voz. Entonces era muy loco. Pero siempre en los conciertos hay un segmento que se llama el segmento telenovelas donde me siento al piano y canto las canciones que compuse para otros artistas, en este caso como fue David Bisbal, para telenovelas y para otros artistas como Lali, como Cami Gallardo. Y nunca había pensado yo en grabar esta canción porque ya lo había hecho David de una manera buenísima. Pero la música no deja de sorprenderme y un día el sello discográfico de Universal Music me comentó que Lang Lang tenía ganas de grabar con algún artista latino que habían pensado en mí y yo en principio mucho no lo creía porque digo, bueno, por ahí se da, pero no, porque era el mejor pianista del mundo, nada más y nada menos. Y sucedió y todavía hoy estoy como que no lo puedo creer a una semana de haber salido esta canción. Ya tiene casi dos millones de views en YouTube. Ha tenido una muy buena aceptación de la gente y es increíble porque esta canción tan romántica que ahora solamente está hecho en un piano y voz, que yo muy bien no sé qué estoy haciendo ahí después de que lo haya tocado en Lang Lang, porque no hacía falta que no arruine la versión de Lang Lang, pero estoy muy feliz por el resultado de la canción, por el resultado del video, estoy feliz. Me emociona muchísimo que la canción hoy haya vuelto a revivir de esta manera. La canción es preciosa. Muchas gracias. Y no, no arruinas nada, queda muy bien ahí con la colaboración de verdad, sobre todo porque quizás esos sonidos más experimentales es algo que tú has hecho constantemente a lo largo de tu carrera, como incorporar, no sé, nuevos sonidos, nuevos instrumentos y los resultados siempre han sido buenos. Me imagino que, claro, con ese susto de por qué la Lang Lang aquí, como de la canción, pero al final las expectativas se cumplieron, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es como un sueño en realidad, porque imagínate que pensás en Lang Lang, que es el mejor pianista del mundo, pensás que viene de hacer una canción junto con John Legend, Celine Dion, Andrea Bocelli y Lady Gaga y ahora hace una canción conmigo, o sea, es como todo muy extraño, pero también la música tiene este poder y también eso habla de lo que se puede hacer en la música, ¿no? De que uno puede fusionar diferentes géneros o ritmos. Lang Lang que viene de una formación clásica, de repente tiene una apertura espiritual y mental musicalmente hablando para poder compartir una balada de esta manera y a mí me emociona muchísimo desde que inicia la canción, cuando él empieza a tocar, porque cuando te pones los auriculares para escuchar esta canción, se escucha cuando él toca el pedal del piano, se escucha la madera del piano y lo hace de una manera increíble y toda la canción, cuando terminás de escuchar, te da la sensación de como que sonó una orquesta, por lo gigante que sonó, pero es lo gigante que hace esta canción al tenerlo a Lang Lang en el piano y eso es fantástico. A mí me da, esta canción me emociona, me transporta a otro lugar cuando la escucho y hasta a veces pienso que no es mía y que no soy yo el que está cantando y eso me parece algo muy loco y disfruto de que esto suceda hoy en día. El video también produce eso, eso que tú decías como de que transporta a otra parte, el video por lo menos, la gente que lo ha visto, los comentarios, nosotros también al verlo, produce de verdad como un transporte a otro lado, como que te lleva. Sí, te vas a otro, bueno, vos sabés que para mí es una combinación perfecta, Lang Lang grabó, se grabó en muchos lados, pero el piano lo grabó en París, pero el video lo grabó en Beijing en China, yo grabo la voz en Luján, en mi casa, de repente me encuentro en un estudio de grabación en mi casa, que nunca había tenido y que nunca había imaginado por ahí tenerlo, y se dio, y el video lo grabé también en mi casa, donde en pleno otoño los árboles dan un paisaje increíblemente romántico con los colores ocre, amarillo, bronce de todos los árboles, el día fue espectacular, la luz, el sol, y eso fue como de manera compacta en la unión, acompaña de una manera súper emotiva lo que hay de emoción en una canción tan romántica como es Me Enamoré de Ti, en compañía de Lang Lang. Sí, se dio, cuando se da todo... Sí, exactamente, el universo conspiró. Sí, oye, están llegando muchos mensajes, yo sé que había muchas personas que querían poder verte, poder saber también, y felicitarte también por las nominaciones a los premios Gardel, ¿cómo te llegaste? Sí, antes de ingresar, cuando yo te puse este de aquí, vi que habías leído eso de las nominaciones, y nada, estoy muy feliz, imagínate que... Yo siempre digo que una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría, y cuando me suceden estas cosas que me dan tanta satisfacción, poder compartirlas se multiplican por millones, y poder compartirlo con la gente de esta manera, donde gracias al público la industria reconoce este trabajo de esta forma, es algo maravilloso. O sea, es que yo vengo del último concierto que fue en Chile, fue Viña del Mar, o sea, el último concierto que pudimos hacer fue Viña del Mar, entonces todavía tengo como ese gusto de que mi último concierto fue Chile, fue Viña, y ojalá pronto todo esto pase para que nos volvamos a encontrar, pero por lo pronto ahora toca disfrutar la música de esta manera, con esta canción, y obviamente agradecer eternamente el cariño de la gente por lograr y llegar a estas cinco nominaciones. Sí, claro, sobre todo pensando en que es un reconocimiento también de la música de tu país, eso también siempre es importante, y siempre como que me imagino que alegra ahí el alma, ¿no? Mucho, alegra mucho el alma, y también en estos momentos tan difíciles, es una manera también, es como una inyección de energía para no bajar los brazos, en este momento en donde los ánimos van y vienen un poco, ¿no? Y la sensibilidad de esta flor de piel, pero la música siempre rescata, siempre salva, siempre sana, y siempre une. Entonces, que sucedan este tipo de cosas para mí es una bendición. Luciano, me gustaría mostrarte unas fotos. Móstrame. Unas fotos para que conversemos un poquito, hablar un poco de qué se tratan estas fotos, para que hablemos. Bueno, ya lo mencionabas. No sé si se lo entiendes. Se ven las labiotas todas al lado. Se ven perfectas. Esa noche que fue maravillosa, que pudimos verte ahí en el escenario de la Quinta Vergara, no solamente como músico, también como jurado, fue el último concierto, al final. Qué loco. Fue el último concierto. Ahí está, mira qué lindo. Mira, están acá, acompañándome. Las labiotas, sí, fue el último concierto y fue como también muy loco, pero aparte la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho, la pasamos súper, súper bien. Fueron noches espectaculares, de mucho aprendizaje, de ver mucho concierto, de mucho trabajo. Y también fue como, fue una manera de celebrar el cierre de mis 20 años con la música para entrar en el año 21 de mi música, cerrar mis 20 años. En el año, al principio del 2020, en Viña del Mar, con esas dos gaviotas, qué más puedo pedir. Siempre digo que Dios y la vida han sido muy generosos conmigo, pero fruto del trabajo es todo esto que a lo largo de tantos años hay muchísimo amor por lo que hago y me encanta compartirlo con la gente. Qué genial pensar que en ese minuto no imaginábamos dónde íbamos a estar ahora. Y yo me acuerdo una conversación también que tuvimos el año pasado en los estudios de la radio, jamás pensando en que ahora íbamos a estar conversando así a través de un teléfono. ¡Guau! La cuarentena nos ha sorprendido a todos, yo creo, como una nueva forma de vivir también. Y a propósito de eso, que te quiero mostrar la próxima foto. Porque ahí estás con un compañero de cuarentena, me imagino, ¿no? Pero no es solo un compañero de cuarentena, sino también que es un compañero de entrevistas. Porque mirá... Ah, mirá. Hola, Rocky. ¿Cómo estás? Acá está Rocky. ¿Cómo te has sentido, Rocky? Rocky es de pocas palabras. De pocas palabras, estás bien, sí. Eres un perro de muy pocas palabras. Eres un perro muy grueso. Oye, ¿habías pasado tantos días en tu casa alguna vez? No. No, eso también es lo loco, porque jamás dormí cien noches seguidas en mi casa. O sea, fue como... Digo, ¿qué pasó? Extraño mucho la gira. Siempre me gustaron las giras, siempre me gustó ir de gira, e irme de gira porque me gusta volver de la gira. Yo disfruto mucho el viaje, disfruto mucho el concierto, disfruto mucho cuando no tengo que trabajar para reponer energías en mi casa. Me encanta todo eso, pero de repente encontrarme con tantos días en mi casa fue como, al principio, obviamente, muy extraño. Pero también son pruebas donde uno tiene que aprender, donde tiene que entrenar la tolerancia, la paciencia, el aprendizaje, los silencios, las pausas. Como te dije antes, de repente, después de 20 años de carrera, siempre tuve un ingeniero de grabación cuando grabás tus discos o una canción. Ahora me encontraba yo grabándome mi propia voz. Era algo muy extraño, muy loco. Ahora las entrevistas se hacen de esta manera, pero creo que es el momento también que esto sirve para reflexionar de cuán importante es el abrazo, de cuán importante es el momento en donde tenemos la posibilidad de mirarnos a los ojos, de darnos un beso, de darnos una caricia. Es por eso que también extraño mucho el abrazo de mis padres, que sé que gracias a Dios están muy bien de salud, pero se extraña eso. Extraño el abrazo con mi hermano, con mis amigos, con mis sobrinos. Creo que después de esto lo vamos a valorar aún más. Pero mientras tanto, aprovechar la tecnología que nos da la posibilidad de acercarnos, aunque sea de esta manera, para que esta espera al próximo abrazo no nos cueste tanto. Oye, decía algo súper importante, que es, claro, aprender a hacer cosas por nosotros mismos en este contexto. Me imagino que siendo músico, las dificultades y los desafíos son mucho más grandes. Y ahí quizás se nota la falta de las personas que trabajan en el mundo de la música detrás del micrófono, ¿no? Como las personas que trabajan en el día a día, logrando también que los músicos puedan, no sé, dar un concierto, dar una entrevista y que hoy día se han visto bien afectados también. Muy afectados, pero aparte vos fíjate que no solamente cuando se hace un concierto trabajamos los músicos, un staff, un equipo, una disquera. O sea, vos fíjate que después de un concierto la gente sale a comer, la gente, los restaurantes trabajan, los parqueaderos de autos también trabajan. Hay mucha movida alrededor. Y bueno, pero por ahora se ve todo detenido. Yo rezo todos los días para algún día despertarme y que esto haya sido simplemente un mal sueño, pero mientras tanto ahora hay que esperar. Sí. Otra foto, porque algo yo sé que ayuda a esperar también, a calmar un poquito, es el deporte. Mucho. ¿Y eso lo has adoptado desde siempre o es algo que surgió ahora en cuarentena? Porque hay algunos que empezamos a hacer ejercicio recién ahora. No, 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 hay que hacer ejercicio, yo creo, desde que uno nace hay que hacer ejercicio, siempre tiene que estar la actividad física presente. A mí me parece, yo siempre dije que soy un futbolista que trabaja de músico y de cantante, ¿no? Pero el deporte en mi vida siempre estuvo muy presente, momento libre que tengo, es momento de hacer ejercicios. Bueno, ahora estos días mucho no pude porque estuve medio lesionado de la espalda pero ya pasó y esta semana obviamente vuelvo a arrancar con todo la semana próxima, pero el deporte es fundamental, es salud, es educación, es constancia y aparte no hay mejor sensación que la que uno tiene después de entrenar. Después de entrenar te pegás en una ducha y es como que te cambia el día completamente. Entonces, el deporte es sumamente importante sobre todo en esta cuarentena, ¿no? Donde estamos por ahí con tanto encierro, el sedentarismo a veces se puede aprovechar de nosotros, pero siempre hay que tener un ratito, aunque sea unos 45 minutos o una hora día por medio o todos los días si se puede mejor, por lo menos para hacer un poco de actividad física. Bueno, entonces el deporte en cuarentena está marcado. Siempre. ¿Cómo vas con la cocina? El deporte me va muy bien. El deporte me va muy bien. Y en la cocina, bueno, tengo un par de problemitas, ahí se me queman algunas cosas, pero no es mi culpa, son culpa de las ollas que están en mal estado. Hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas, yo creo que es el momento de cambiar las ollas, pero me va muy bien con el asado, me va muy bien con poner la mesa, me va muy bien con lavar los platos, con lavar la ropa, con eso estoy súper bien. Oye, ¿y las series, las películas, eres como de pegarte a la tele viendo, maratoneando una serie o no? Al principio sí, pero después llegó un momento como que ya me aburrió la tele, ¿no? Digo como que no hay nada por ahí que entretenga y después ves una serie y decís, bueno, esta serie tiene 77 temporadas, ya no te dan ni ganas, pero bueno, en este tiempo vi Stranger Things, vi esa temporada, esa serie, que me gustó, me pareció buena, después vi otra que se llama El Juicio, después otra española que no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno, no importa, pero me enganché con dos o tres nada más y al resto me enganché con una película por ahí si puedo, pero lo que pasa es que también hay tanta película afuera del televisor, estamos tanto tiempo con, si no es con la tele, con la compu, si no es con la compu, con el teléfono y llega un momento en donde me obligo a no estar frente a una pantalla para ver un árbol, para ver el pasto, para ver cómo están las plantas, para jugar un poco más por ahí con mis perros, para leer, para escuchar música, para no escuchar música, es un gran ejercicio escuchar a la naturaleza y escuchar a veces el silencio. Un amigo mío una vez me dijo la música también se compone de silencios y está bueno a veces escucharlo. Es verdad, totalmente. Oye, me gustaría hacerte un juego más o menos para componer una playlist de Luceno Pereira con tus canciones favoritas, no necesariamente tuyas, pueden ser tan bien, pero no necesariamente, así vamos armándola a partir de cosas que yo te voy a ir creando. Por ejemplo, una canción que te haga feliz. Una canción que me haga feliz, bueno, podemos ir con Quédate conmigo de Luciano Pereira. Buenísimo, me encanta, una tuya además. Para mover un poco, sí, podemos ir por ese lado. Una canción que te recuerda a tu infancia, a tus raíces, no sé, cuando eras niño. Podemos ir un poco por el folclore y podemos escuchar de repente a los chalchaleros con Zamba de mi esperanza. Buenísimo. Una canción romántica favorita. Culpable o no de Luis Miguel, con todo, en ese momento en donde te dan ganas de que no te importa nada y te sentís Luisme ahí agarrás el pelo así, así, tirás la mano la patada de Luisme y todo. La patada y todo, me imagino que te la saben un poquito. ¿Cómo están estas noches? Viste, y estás a las 3 de la tarde en tu casa solo con los auriculares y estás aspirando a la alfombra, o sea, cualquiera, los perros te miran como diciendo ¿está bien este muchacho? ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi dueño? Sí, sí, claro, ¿quién se apoderó de mi dueño en ese momento? Oye, ¿y te la sabes? Te pones a cantar también las canciones de Luisme, ¿no? Sí, paso por Luis Miguel, paso por Julio Iglesias, paso por Rafael, paso por un montón, estoy bastante retro. Maravilloso. Oye, ¿una canción de una artista femenina favorita? Uf. Podemos ir con Hero de Mariah Carey. Mariah Carey. Oye, vinculado Mariah Carey y Luis Miguel. ¿sí? Mirá, ahí tenés. Coincidencia. ¿Una canción que te recuerda a tus amigos, a tus amigas? Uh. Podemos ir, me recuerda Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. ¿Qué buena canción? ¿Qué bonito? Sí, muy bonita. ¿Una canción que cantes en la ducha? Si es que cantas en la ducha también. Bueno, ya hablamos del... No, en la ducha no canto por ahí en la ducha, no, 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 en la ducha no canto, pero si tú dices que en la ducha da para un momento si tenés un ratito de tiempo para musicalizar con un poquito de música clásica. Erick, saté, podés poner un poquito de música clásica como para cuando te bañas y ya bajas al día, que la música vaya acompañando también al final del día. Maravilloso. ¿Una canción que te gustaría reversionar de alguien que admires, qué sé yo, y que te gustaría hacer tuya? Hasta Ayer de Marc Anthony. Oh, qué buena. ¿Ya? ¿O qué se ve? Te la vamos a robar. Sí, ahora es el momento. Ahora terminamos esta entrevista y me voy a decir la grabó. Listo. Ya está. Ya, ahí hicimos la peli entonces de Luciano Pereira compartida aquí con todas las personas que te están mirando, que están escuchando, que quieren saber también lo que se viene después de, bueno, esta tremenda canción que compartes junto a Lang Lang. ¿Algo que nos puedas adelantar de los próximos meses, de las próximas semanas? Bueno, se viene ahora, hace una semana que estoy disfrutando de esta canción y el lanzamiento de Me Enamoré de Ti junto a Lang Lang, pero obviamente sigo componiendo, sigo trabajando y seguramente pronto alguna nueva canción de lo que se viene de este disco que empezamos a preparar el año pasado, que empezó a darse a conocer junto a la canción que hice con Gracie Te estás enamorando de mí. Después de haber lanzado Ella ya me olvidó, reversionando Ella ya me olvidó de Leonardo Fabio y ahora, bueno, después de esta canción seguramente se vendrán más canciones, nuevas canciones y seguramente para fin de año ya tendremos el disco terminado y ojalá, bueno, está el concierto pendiente ahí en Santiago, cruzando los dedos para que esto se pueda realizar, pero primero la salud y estamos a la orden del día para ver qué sucede, ojalá sí o sí lo podamos realizar. Maravilloso. Oye, y antes de despedirnos, bueno, saludar a todos tus clubes de fanáticos, de fanáticas que te siguen, que son súper fieles, que me pidieron por favor que les mandara muchos saludos, así es que por favor mandales un abrazo gigante porque lo estaban esperando esta conversación. No, primero te agradezco a vos por esta comunicación, a toda la gente romántica que siempre me trata con muchísimo cariño, muchas gracias, y a todos los clubes de fans que se están conectando en este momento, agradecerte por este espacio que nos das para poder comunicarnos un ratito más, mandarles un beso muy grande, un fuerte abrazo virtual con muchísima fuerza para que no decaiga y con mucha paciencia que esto pronto, si Dios quiere, va a terminar. Eso, paciencia. ¿Una foto ahí para las redes, para que después queden ahí? conversando con Luciano, te agradezco, te mando un abrazo gigante, Luciano, muchas gracias por la conversación, qué rico poder vernos igual a pesar de todo estar ahí conectados contigo. Gracias Francisco, un besote grande para vos y por favor cuídate, ¿sí? Sí. Un beso muy grande. Gracias. Y gracias a todos y todas también que se conectaron a la transmisión una vez más desde las redes sociales de Radio Romántica, nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo, chau, chau. Chau.